Hola amigos de Youtube, les habla Anonymous011Full, hoy les traigo mi primer creepypasta, quisiera que me dijeran que les parece, el titulo es, Mortal Kombat, el juego maldito, bueno comencemos. Hola soy Juan, y hoy, con todo el temor de mi alma, les vengo a contar mi historia, estaba en mi casa solo como de costumbre, ya eran las 7.45pm y me disponía a jugar juegos de vídeo, había escuchado rumores de un videojuego que estaba maldito, llamado, Mortal Kombat, había oído hablar de él, mis amigos lo jugaban, era un juego donde peleas a muerte súbita con otro personaje, había hartos personajes, muchos para escoger, me parecía interesante y nada terrorífico, así que fui a una tienda vieja y compré el juego, pero cuando le quise dar el dinero al viejo que atendía la tienda, este me dijo, lo estás comprando bajo tu propio riesgo, ¿lo comprendes? Luego de esto no hay marcha atrás, lo mire con cara extrañada, le di el dinero y me fui a mi casa, puse el disco en mi computadora, y lo inicié, todo inicio normal, con la pantalla de inicio normal, pero, desde ese momento inicio la tragedia, en el menú principal, decía, Mortal Kombat 2 y abajo decían los números, 666, números del diablo, me asuste un poco, pero no me importó, los personajes eran unos 12, pero luego de una batalla que jugué al estilo random, me apareció otro personaje, su nombre era, The Devil, que significa, el demonio, lo elegí a él, y jugué contra otro personaje al estilo random, mi mundo de pelea era como el infierno, ese mapa, me parecía raro, ya que nos mostraban en los trailers del juego, no me importó y jugué, luego mi pantalla se puso roja, y luego hubo un apagón en mi casa, cuando la luz volvió, en mi computadora decía el número 666, me asuste mucho, sentía una respiración en mi espalda, cuando volte, vi a un hombre encapuchado con un cuchillo con sangre que me decía con una voz muy perturbadora, me decía, te lo advertí, ahora tu alma será mía para siempre, luego me desperté en mi cama, grité, mis padres subieron y me dijeron que pasaba, yo les dije que el diablo me había quitado mi alma, me lo tomaron como achiste, bajé a enseñarles el juego, pero no estaba, me pareció extraño, pero no podía sentir ninguna emoción, no sabía porque hasta que revise mi bolsillo luego de que mis padres se fueran, en mi bolsillo había un papel que decía, tu serás mi sirviente en la eternidad, ya no puedes salir de aquí, vivirás en mi infierno por siempre, luego me desmayé y al despertar no me podía mover, era como si estuviera paralizado en una caja, luego al mirar al frente vi que era como si estuviera dentro de una computadora, no lo podía creer, estaba dentro del juego, el demonio nos torturaba, nos hacía pelear, y me decía, si pierdes te irás al infierno para siempre, si ganas podrás ser mi mano derecha y saldrás de aquí, pero contra quien tenía que pelear era mi hermanito menor de apenas 6 años, yo con todo el dolor de mi corazón lo golpe tan brutalmente que lo mate, lloré en su cuerpo ya ensangrentado, el diablo vino y me dijo, bien hecho ahora sal que aún no te necesito, y desperté en mi cama, fui a verlo a mi hermano pero al llegar, él estaba con la piel pálida, sin vida lloré, mis padres llegaron y lo vieron ahí muerto, me preguntaron que pasaba y yo no les respondí, en el funeral vi una figura negra entre las sombras fui ahí y esa figura me dijo, ven, necesito más almas, tu las recogerás por mi, ahora soy uno de los asesinos más buscados del mundo, pero no es porque quiero sino porque no puedo detenerme, él me controla, necesito ayuda, no puedo salir de esto, sufro cada día, no puedo vivir con este dolor, necesito ayuda. Bueno esto fue todo denle manito arriba comenten puntúen hasta la próxima adiós se despide anónimos 011 full adiós buen día noche o lo que sea.